Para nosotros significa hermanar nuestra universidad con Entre Ríos, que sepan que nuestra universidad es su casa y ya sabemos que Entre Ríos también es de alguna forma nuestra casa. Y esperamos poder servir intensamente en las áreas de biotecnología, en las áreas de turismo, en las áreas de discapacidad. Acá está el director, el decano del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, el único instituto en la Argentina universitario dedicado a temas de discapacidad, sobre todo motora. Esperamos poder estar a la altura de la provincia de Entre Ríos y poder hacer de este vínculo una fiesta, casi un carnaval. Si bien es una carta de intención, seguramente con las acciones, primeras acciones que empecemos a desarrollar juntos, vendrán los convenios específicos en cada una de esas acciones. Entonces este convenio de cooperación nos va a permitir crecer un poco más en lo que más sabemos, que es el tema de alimentos. Entre Ríos se está convirtiendo en un gran complejo agroalimentario, que le está dando valor agregado a la producción primaria, tanto de origen vegetal y de origen animal, en el lugar de origen. Hay un promedio entre 4 y 5 pymes que nacen mensualmente en Entre Ríos. Y esto es todo un récord, creo, en el país. Somos la provincia que está creciendo 2 puntos, 3 puntos sobre la media nacional. Buscamos la experiencia y el prestigio de universidades como la de ustedes para poder crecer mucho más rápido de lo que creceríamos solos. Acompañando al gobernador y esta feliz iniciativa y fundamentalmente estratégica iniciativa que ha tenido el gobierno de la provincia en vincularse con el conocimiento. Esto no es nuevo. La agencia de ciencias y técnicas, la relación con las universidades, los convenios de colaboración que se han firmado con las universidades públicas de Entre Ríos, creo que han sido un paso importante. Aceptar que el gobierno necesita vincularse con el conocimiento y haber escuchado que la Universidad Nacional de San Martín quiere vincularse con Entre Ríos. Me parece un paso más que positivo y nosotros desde el Ministerio acompañaremos. Específicamente esta carta de intención da el marco, el inicio a esta relación de cooperación entre la universidad y nuestra provincia y en lo concreto, en los pasos futuros, a través de convenios específicos, llevaremos adelante las diversas temáticas.